Hola amigas, bienvenidas a mi canal, yo soy Vani y el día de hoy como ven pues ya estoy de regreso en casa si no ven la calidad muy buena, perdón, estoy grabando con mi teléfono porque olvidé la cámara pero ya pronto voy a regresar por ella. El día de hoy les tengo muchos anuncios, no sé ni por dónde empezar estoy muy emocionada de estar aquí en casa, en nuestro espacio, pero bueno, antes las quiero invitar a que vayan y me sigan en mis diferentes redes sociales, también pasen al sitio web para que le echen una leidita de todo lo que se viene esta temporada, de lanzamientos, películas y demás ahora sí, pues les voy a contar los primeros, las noticias más importantes la primera es que ya se viene primero de diciembre y algunos canales acostumbran tener videos diarios como es contenido aquí de maquillaje y moda, me es un poquito más difícil hacerle contenido diario a ustedes pero abrí un segundo canal desde hace mucho tiempo y por fin voy a subir vlogs diarios de este diciembre lo que se conoce como Vlogmas, así que quiero invitarlas a que vayan a este vlog que les voy a dejar aquí es mi vlog secundario, voy a empezar a hacer videos todos los días y ya sé que me van a decir algunas nos abandonas aquí pero allá sí prometes diario, bueno, es que este mes voy a estar trabajando solamente medio tiempo así que pues voy a poder estarles haciendo contenido diario por allá más lo que se llene de moda y maquillaje, la verdad ando con todo chicas me organicé muy bien y siento que sí voy a poder traerles todo lo que tengo en mente la segunda noticia es que voy a estar subiendo dos reels de moda y de maquillaje a Instagram todos los días, aparte del contenido que tengo también pensado por allá esto es para que se inspiren en sus looks diarios igual como Vlogmas aquí en YouTube bueno, ya estoy haciendo casi casi lo mismo pero específicamente de moda y maquillaje para que vayan y me sigan y se inspiren en sus looks diarios allá, en su maquillaje y todo eso y el tercer anuncio es que el próximo mes, o sea ya en diciembre una marca me invitó para su campaña y les voy a estar compartiendo después más detalles para que vayan y me ayuden con sus likes y me dejen vamos a buscar algún emoji que sea como algo que nos represente a nosotras y cada que vayan a Instagram de aquí del canal le pongan ese emoji y yo sepa que van de aquí de la comunidad entonces eso se los voy a dejar más adelante porque todavía no puedo revelar más información pero me pone muy contenta es tener una campaña de maquillaje en diciembre es como algo bien especial para mí pero bueno, ahora sí vamos a comenzar el video de hoy el video de hoy se trata de lo que les comentaba voy a estarles haciendo 31 looks y pues yo se los quiero agrupar por semanas para que los tengan ustedes primero aquí y luego los tengan en Instagram así que el día de hoy toca la primera semana del 1 al 7 de diciembre les tengo esos looks por aquí para que los vean antes que todos y por aquí voy a estar, ya saben, mostrando cómo se ve el look completo esa es la dinámica del canal y de este lado vamos a estar hablando acerca del look por qué lo puse así y demás cosas así que vamos a comenzar con el primer look y perdón que se escuche como que estoy hablando muy fuerte pero es que no tengo micrófono en el teléfono así que ando aquí improvisando el sonido y bueno, vamos a comenzar con el primer look que es con estos leggings de efecto vinipiel pero Estela no es cuerule estos leggings los conseguí hace mucho tiempo en una tienda que se llama Soy la verdad me gustaron mucho salieron de muy buena calidad y estos leggings los combiné con una blusa básica blanca y también con este suéter que es de H&M que compré hace dos años y hasta apenas como que le estoy sacando provecho y la verdad me encantó y ya saben, lo estoy poniendo con estas botas chunky el mes pasado no les pude traer el haul pero estas botas chunky las compré a finales de octubre más o menos las compré en C&A y me costaron 300 pesos de oferta ahorita están unas igualitas pero en tono blanco y la verdad es que su precio andan como en 600, 700 no me acuerdo bien pero me gustaron mucho sí pesan, sí cansan un poquito pero están bien padres combinan con todo este tono es como un tono beige no me gustó que se hizo un poquito más amarillita la esta siento que si los limpio bien o los tallo con algo a lo mejor quedan como antes también porque como son transparentes y abajo la suela está sucia como que agarra ese tono pero la verdad sí valen mucho la pena lo único malo es que sí están pesadotas y para complementar el look me fui con esta bolsa que también compré en el mes de octubre más o menos me costó 300 pesos en H&M estaba de oferta está chiquita pero está muy bonita tiene cadena plateada así que es un poquito más difícil de combinar con los accesorios pero si mezclas dorado y plateado no pasa nada también se ve muy bien este look me gusta mucho porque es calientito pero también se ve súper chic el siguiente look también con una faldita de efecto vinipiel es también de esta tienda que yo les digo ya tiene muchos años y me ha salido de muy buena calidad normalmente en estas tiendas como Soy, Vertiche, Santory encuentras de este tipo de piezas y valen mucho la pena porque como no es cuerole tal cual plástico como que aguantan más porque es tela y lo combiné con este suéter ahora para que se vea más de invierno le puse unas mallas pero si tú no tienes mallas puedes ponerle unas medias de estas que encuentras en el súper me fui con unos botines negros yo le puse estos botines que son como efecto calcetín ya tienen mucho tiempo mis botines no se preocupen que no sean de temporada el chiste es saber combinar las cosas y como son de tacón grueso van súper bien para no cansarse le agregué una bolsa en tono negro y con cadena dorada se ve súper súper bien me encantó y ya saben lo importante aquí es combinar agregar cositas que nos proporcionen un poquito más de calor como un suéter las mallitas o las medias ya si quieres tú le puedes agregar una bufanda y por eso les voy a traer el siguiente look que les puede servir con bufanda y sin bufanda y se ve también muy de la temporada de invierno y este look pues va con este blazer negro que ya también les mostré en un haul este blazer negro me encanta y más ahorita que brilla siento que para esta época navideña le va súper bien lo combiné con la blusita de cuadritos que es esta ahorita esta temporada se está usando otra vez mucho este tipo de estampados así que es momento de que si tienes por ahí algunas las saques para darle un toque un poquito más obvio y que la falda sea como que también el centro de tensión pues me fui con esta blusita que es como de tejido también tiene un poquito el cuello alto la manga sí tiene como volumen pero es corta así que no hay tanto problema con el laser la parte de abajo sí es ajustada y también me fui con las mallas que les digo estas mallas ni sé dónde las compré pero también tienen años conmigo y son súper calientitas si no tienes de estas con unas medias también se ve súper bien lo bueno que en México no hace tanto frío bueno al menos en la parte en donde yo vivo que es Puebla toda la parte del centro siento que es un buen clima y ya para complementar pues me fui con este esta boinita roja es de C&A no tiene mucho que la compré también de 300 pesos me costó 100 y sentí que era una muy buena oferta porque tengo una chamarra de este tono ya ahora para finalizar pues ya sea que le pongas una bufanda o le dejé sin bufanda yo le puse esta bufanda porque me encantó también el estampado que tiene de cuadros y lo combiné con la bolsa que también tiene ese mismo estampado pero obviamente en otros colores son diferentes estampados pero van súper bien por los tonos botines rojos que también se están usando mucho esta temporada si tú quieres saber cómo combinar botines rojos en mi blog hay una nota en donde te doy varias ideas estos botines ya tienen mucho tiempo pero se están usando también muy similares así que esta es una muy buena idea de implementar otros colores que no sean todo sobrio todo oscuro puedes darle diferentes toques de color a tu atuendo así que vamos a pasar con el siguiente look este look es de mis favoritos en cada temporada de diciembre en cada año más bien de diciembre ya lo han visto me lo vieron mucho el año pasado es este vestido holgadito de Zara me encanta porque es como gruesesito como tipo lanita pero no pica ni nada ya es viejito es en tono verde me encanta este vestido es muy holgadito y lo complementé con estas botas que son como a media pierna están súper bonitas son corrugadas me encantan estos botines yo los compré en Coppel en Coppel puedes encontrar también botines de estos muy parecidos ahorita que me fui a dar una vueltecita los vi y también le agregué la bolsita negra que les había mostrado siento que así se ve súper bien como el vestido es grueso pues si te puede permitir que te des ese chance de no taparte hasta más tarde y se ve súper bien si tú tienes mucho frío en las piernas ya sabes unas medias o unas mallitas te van a caer súper bien para que no te sientas tanto frío en la pierna no se te enfrí ya entrados en los looks de vestidos bueno yo tengo este de aquí que también me vieron el año pasado en un haul del tianguis este es un vestido del tianguis amigas se ve súper bonito es de H&M me encanta tiene un estilo muy setentero es algo formalita la tela se ve muy bien pero queda perfecto para esta temporada ya saben las fiestas de convivios y demás siento que se presta muy bien le puse esta combinación de bolsa con botines y siento que se ve súper bien me encantó también creo que le da ese estilo setentero pero al mismo tiempo moderno porque son tonos que estamos viendo ahorita en la temporada y ya por último en este tono pues me ofre un look también bien como beige con cafecito muy de la temporada con esta faldita de pana la pana anda de moda amigas esta falda ya conmigo tiene mucho tiempo es de Forever 21 ahí pueden encontrar muchas faldas de pana siempre tienen cosas de pana en esta temporada y ahorita que regresó seguramente es de las tiendas que van a estar vendiendo mucho estos artículos es algo cortita la verdad si es algo cortita la siento cortita pero me gusta mucho con esta blusita que me la han vista también muchísimo pero es que esta blusa me salió muy bien es muy rica calienta pero al mismo tiempo cuando hace calor no es de esas que te supera calor ahora me encanta el estampado como de hojitas de otoño va súper bien la combinación de cafés y para taparme para que no quedara yo tan descubierta de las piernas pues me puse este suéter largo que es un cardigan pero si es algo grueso me encanta este color está súper bonito le perdí la cinta pero aún así se sigue viendo súper súper bien y obviamente al ser con esos tonos pues me fui con estos botines que se ve súper chic la falda con estos botines me encantó y con la bolsa se ve súper bien aparentemente podríamos decir que son el mismo tono pero no estas son con un subtono más cálido y este más frío pero juntas se ve súper bien ni quien note tanto la diferencia ya para finalizar amigas pues el último look va con estos pantalones que son estilo jogger pero tienen un toque un poquito más formal perdón que esté arrugado porque lo tenía hecho bolas le puse esta playerita blanca básica que esta es de Bershka de hace mucho tiempo en Bershka siempre vas a encontrar playeritas de este estilo básicas cuando puedas cómpralas sobre todo en enero o febrero que ya se vienen las ofertas para que tengas como complementar diferentes looks y para taparme pues me puse esta abriguito gabardina que ya me vieron en un haul del tianguis amigas y es momento de aprovecharla esta es doble forro es de lana por dentro y así por fuera no tiene cinta pero se ve súper bien me encanta con este look obviamente me fui con estas botas para darle un toque más rudo la bolsita se la puedes también poner una blanquita una beige que tú tengas y siento que es uno de los looks que se ve muy bien como para el fin de semana que no quieres arreglarte tanto este podría ser un buen look pero díganme amigas ¿les gustaron o no les gustaron estos looks? ¿qué les pareció esta primer serie para lo que van a ver en instagram? ¿cuál les gusta para ponérselo en la semana? déjenmelo todo en los comentarios también si les gustó el video no se olviden de regalarme un like suscribirse en el botoncito rojo activar las notificaciones para que youtube les avise cuando subo video y sobre todo seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar aquí en la pantalla pasar y leer el sitio web y ahora sí ya nada más y sobre todo no se les olvide amigas pasar al otro canal donde voy a estar subiendo vlogs todos los días de mi vida diaria para que me conozcan un poquito más y podamos hacer más unida esta comunidad y bueno amigas eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos muy prontito en el próximo video esto y el señor